¡Vamos! 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 ¡Figuis! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 알�лечas . ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No más! ¡Vamos! 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 ¡Ve a girar! ¡Molvés! ¡Va a tope igualada a tope! ¡Va a girar! ¡Venga, va, va! 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 ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, 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 va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!